Una tortura en esta hora, no hay ni mijocho acá. Marilena es bien mala con nosotros. Hablando de comida, a esta hora de la mañana se acerca Semana Santa y el pescado va a estar en boa durante todo el próximo fin de semana. Dora Inga se encuentra en el terminal de Ventanilla con algunas recomendaciones para el siguiente fin de semana. Dora, muy buenos días, ya tú lo has dicho, lo que ustedes pueden ver es un inmenso pescado aquí en el terminal de Ventanilla. Son más de 30, 50 especies marinas que se venden aquí, 280 toneladas de pescado diario. Se acerca la Semana Santa y las recomendaciones para comprar un buen producto. Nosotros estamos con el doctor El Arera, él es el coordinador del área de salud del gobierno regional. Buenos días. ¿Cuáles son las recomendaciones para comprar un pescado? Bueno, señorita, muy buenos días con todos. Nos encontramos por especial encargo del doctor Alexander Curi Bumachar, realizando una inspección sobre la calidad de conservación y la venta del pescado. Por estas fechas es importante recordar a la población las características de un buen pescado que puede conllevar a la compra de un pescado propicio para su consumo. ¿Qué características debemos de tomar en cuenta, por favor? Debemos tomar en cuenta principalmente, comenzamos por los ojos, que tienen que ser prominentes, claros, las agallas tienen que ser rojas, húmedas, las escamas están adheridas a la piel y un olor fresco marino. Muy bien. En el caso de productos como los mariscos, tener en cuenta que estén vivos, un color grisáceo, verdoso y el olor es muy importante, ¿no? Ustedes han realizado una inspección temprano. ¿Cómo han encontrado la calidad del pescado? Bueno, hasta el momento en la inspección se ha observado que la calidad del pescado es adecuada, se realiza una buena conservación en frío y las características físicas de los pescados son las adecuadas para el consumo. Podemos observar en este caso... ¿Qué pescado es el que usted está cogiendo? En este caso, el pescado cabrilla. Podemos observar los ojos prominentes, transparentes, observamos las agallas, tienen que ser húmedas, rojices, las escamas, tienen que estar adheridas a la piel y el olor fresco marino. Bueno, en la supervisión que se ha realizado, bueno, se ha observado que sí se lleva a cabo una adecuada conservación en frío de los pescados. Muy bien, y ahora vamos más allá, incluso Don Sosimo, un pescador chalaco que tiene mucha maña a la hora de preparar estas maravillas. Nos va a mostrar algunos de los platos que él recomienda para Semana Santa. Don Sosimo. Bueno, en primer lugar damos un saludo a América Televisión por estar en nuestro terminal de Ventanilla, en donde le damos una cordial bienvenida a ellos y a nuestro pueblo peruano, porque queremos invitarles que aquí en nuestro terminal va a haber bastante pescado. Por ejemplo, acá estamos conociendo la señorita, que es un pescado muy agradable para el ceviche, para la parihuela y para el sudado. Es un buen pescado agradable al pueblo peruano, al paladar del buen cevichero. ¿Cuánto es el kilo? El kilo está entre 4 soles a 3.50. También se lleva de acuerdo a su tamaño, ¿no? Don Sosimo, Ivana... Este está a 4 soles, 4.50. Van a subir mucho los precios porque siempre en Semana Santa sube el precio del pescado, los consumidores se quejan un poquito, ¿no? Bueno, a veces sube de acuerdo a la cantidad de pescado. Ahorita estamos un poquito escasos de pescado, pero tenemos la promesa de nuestro mar que estará llegando bastante pescado para la Semana Santa, así que invitamos a todo nuestro pueblo peruano que va a consumir muy buenos pescados y cantidad de pescados. Ese pescado que está habiendo ahí es el congrio negro, que es un pescado agradable en el sudado, en la parihuela, en la jalea y también en el ceviche y en el chicharrón. ¿Cuánto es el precio? El precio de este pescado está entre los 6 y 7 soles. Freco hoy, pero puede estar más barato tal vez si es que viene más cantidad, porque llega a costar hasta 3 soles. Don Sosimo, usted también me contaba que hay otros tipos de pescado de nuestros ríos y lagos del Perú. ¿Cuáles son? ¿Podemos recorrerlos? Claro que sí, tenemos de nuestros ríos, de nuestra selva peruana también un buen pescado, pero quisiéramos también pasar aquí en donde tenemos trucha, por ejemplo. ¿Trucha? ¿Dónde está la trucha? Ah, también hay trucha ahí. A ver, la trucha. Bueno, la trucha parece que ya se agotó. Ajá, caramba. No, la demanda, ¿no? Pero vamos a pasar a nuestra sección de nuestra selva peruana, que nos da también unos buenos productos para poder consumir el pueblo peruano. Se come bastante la trucha para la parrilla, ¿no? Así es. La trucha es un plato muy, muy bueno para la parrilla, ¿no? Y para varios potajes. Mire que estamos viendo aquí. Qué rico, ¿eh? Muy buenos días, ¿cómo está, hermana? Tenemos aquí, por ejemplo, el carachama. Tenemos aquí este, la... Carachama. Que es un buen pescado agradable para el paladar peruano. Especialmente a nuestros paisanos de la selva peruana, que aquí tenemos bastante pescado. Y vamos a tener mucho más. Este de acá, pequeñito. ¡Pagre, mamita, pagre, pagre! Este es el pescado paco, un pescado muy agradable en ceviche, en chicharrón, en jalea, en parihuela. Y sobre todo, al gusto del consumidor, ¿no? Así que le invitamos a todos nuestros paisanos de la selva para que vengan a comprar y nuestros clientes también puedan saborear los pescados de nuestra selva peruana. Este pequeñito que parece que tuviera bigotes. ¡Maporate! ¡Maporate! Es un pescado también agradable para freírlo, ¿no? Bien, don Sésimo, muchísimas gracias. Entonces, ya saben, estas son algunas recomendaciones para cocinar de todo. Se puede hacer, ¿no? Todo tipo de pescados. Incluso pescados de río y de la selva en el terminal del Callao. Ya saben, para Semana Santa, ricas opciones. Sudadito de cabría, levanta muerto. Ni te digo. Eso vas a tomar el sábado. Así es. El Comercio ha publicado una encuesta.